A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Soñar con croar puede tener una connotación un poco desagradable, ya que se tratan de ruidos provenientes de esos pequeños animalitos que no tienen un muy buen aspecto, conocidos como ranas. Aunque, no hay que dejarse llevar por las apariencias, ya que estos anfibios se encargan de simbolizar en muchos sueños lo que se refiere a las buenas energías y también a la atracción de la buena suerte. En este tipo de sueños, a pesar de que aparecen estos animalitos el significado es positivo para nuestra vida, y también en los distintos ámbitos que la rodean como lo son, salud, amor y dinero. Cuando soñamos con ranas la interpretación está basada en la alegría, pero también en el optimismo y lo que nos hace más felices. Se trata de un sueño que está relacionado con las personas que son sociables, debido a que éstas tienen grandes energías tras transmiten hacia los demás, siendo algo muy notable. Por otro lado, estas personas son divertidas y alegres. Siempre ven la vida con una perspectiva positiva, y más allá de ello le sacan los beneficios a cualquiera de los obstáculos que pueden presentarse de en el camino. Si tienes un poco de repulsión hacia estos anfibios, no te preocupes, puedes disfrutar de tu sueño tranquilamente ya que éstos en muchos casos te traerán buena suerte. Soñar con croar tiene un significado que depende del contexto del sueño y éste proviene de las ranas. Por otro lado, si en tu sueño la rana que croa es grande, significa que estás a punto de crecer gracias a un gran proyecto, y éste podrá cambiar tu vida. Significado de soñar con croar. Cuando soñamos debemos estar atento al contexto y el ambiente en el cual se desarrolla el sueño, pero no sólo eso, sino también a cada detalle de éste. Por ejemplo, el aspecto de la rana que está croando es importante, ya que si es más grande o más pequeña tiene una distinta connotación para su interpretación. Si la rana es adulta o joven también influye. Los especialistas en el estudio de sueños afirman, que cuando tenemos este tipo de sueños influye mucho la edad de la rana, ya que no es lo mismo soñar con un renacuajo que estás en proceso de formación, lo que significa que estás a punto de iniciarte en un nuevo camino en tu vida, que soñar como una rana adulta, que aunque es de muy muy buen augurio significa satisfacción personal o éxito en lo que vas a hacer. Otras connotaciones de soñar con croar. Soñar con estos animalitos significa una evolución positiva en tu vida. Significa que darás un cambio que transformará todo lo que hasta ahora has conocido. Pero si la rana está croando toma otro significado. En general, cuando la rana está croando, indica un sueño que no es de buen augurio, porque posiblemente existen personas que hablan mal de nosotros a nuestras espaldas. Esto principalmente se debe a si nosotros estamos realizando algo especial, y como consecuencia, tendremos algunos obstáculos para conseguir lo que deseamos. Este sueño no debe de alarmarte, solo debes estar atento a cada detalle y dedícate a mejorar y actuar. Si en tu sueño la rana que está croando es de color verde, significa que eres una persona bastante alegre. Los sueños con ranas verdes indican que quieres estar siempre rodeado de personas optimistas. Intentas alejar las malas compañías y con ellos sus malas energías. Evita estar rodeado de personas deprimidas, apagadas y que solo son pesimistas, ya que las personas que sueñan con las ranas de este color representan a seres con ganas de vivir y de luchar por lo que realmente quieren. Cabe destacar, que el color verde es una muestra de esperanza y también de ilusión. Cuando la rana es grande significa que te estás preparando para un proyecto importante. Esto indica que deberías esforzarte mucho para poder alcanzar tus metas, aunque al final lo lograrás, y es por ello que serás recompensado. Si en el sueño existe una rana que croa, pero luego la besas, es muestra de que quieres hallar a tu media naranja. No te preocupes por ello, el príncipe tan esperado va a llegar en cualquier momento. Recuerda que estar sola no siempre es malo, porque te da tiempo de cambiar algunos aspectos que deseas en tu vida, de tu personalidad, y de tu yo interior. Nunca estés con alguna persona solo para estar acompañada. Si por el contrario, al tener esta clase de sueño te encuentras con pareja, significa que quieres que él o ella den un paso más en la relación. La idea es que exista confianza y seguridad entre ambos, y la relación no se estanque. Este sueño tiene algunas interpretaciones que dependen del contexto en el que se encuentra a la rana, de tal manera que si estás soñando que la estás cazando, significa tu total de preocupación en el ámbito de la salud. Esto es un llamado de alerta por parte del subconsciente para que te cuides. Si en el sueño también observas que dicha rana se encuentra brincando de un lugar a otro, significa que te falta responsabilidad. Debes estar pendiente de las cosas, de tus responsabilidades, de los objetivos a los que aspiras, y seguir para poder progresar en tu vida. El hecho de este sueño, de acuerdo al sapo, puede representar buena suerte. Si la rana que está croando, es un anfibio simpático y agradable, significa que recibirás buenas noticias, con lo cual te podrás sentir muy bien y además feliz. Si estás soltero o soltera, puede ser señal de que encontrarás a tu media naranja. Si por el contrario, durante el sueño la rana tiene un aspecto desagradable, y ocasiona una sensación de temor o angustia, indica que vas a tener algunas desgracias. Posiblemente alguna persona esté tramando algo en tu contra, así que debes tener cuidado. Soñar con croar tiene una representación interesante, ya que quizás no has podido conseguir tus propósitos debido a que tienes que esforzarte mucho más, por ello debes estar atento a cada detalle relacionado con la rana, porque es tu subconsciente quien te está aconsejando que te prepares para salir adelante. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.